Muchas gracias por invitarme a la inauguración del Columbia Investment Summit. Quiero agradecerle al presidente Duque y a los múltiples funcionarios del gobierno de Colombia que están participando. Y también le agradezco a Flavia Santoro y su equipo en ProColombia por haberme invitado a formar parte de esta cumbre. Dados todos los retos que nos han traído tanto la pandemia del COVID-19 como la crisis humanitaria de Venezuela, este evento se da en un momento muy importante. Lamento sobremanero el impacto que ha tenido el COVID en Colombia, al igual que sus vecinos a lo largo y ancho de América Latina, y llevo en el corazón a todas las personas que se han visto afectadas, tanto directa como indirectamente, por la pandemia. Y también estoy muy agradecido con el presidente Duque y con el pueblo de Colombia, porque en medio de todo esto ha seguido apoyando a sus vecinos venezolanos. Y no es secreto que he tenido una relación amorosa con Colombia que se remonta muchos años, incluso antes de conocer el país, y creo que empieza cuando era un joven estudiante de Derecho y leí 100 años de Soledad por primera vez. Me cautivó tanto el libro que lo leí durante las cátedras de Derecho Tributario y creo que había sacado una mejor nota en las novelas de García Márquez que en Derecho Tributario americano. Más adelante, mi vida se vio profundamente enriquecida por la amistad que desarrollé con Gabo y los múltiples socios con los que he trabajado en Colombia, especialmente por esos encuentros sencillos que he tenido a través de los años con ciudadanos colombianos, quienes han recorrido un largo camino con perseverancia hacia la paz y la prosperidad, porque están convencidos que lo justifica el futuro de sus hijos. Cuando fui presidente, trabajé por asegurar la estabilidad de Colombia a través de Plan Calambia. Creía en ese entonces, y lo sigo creyendo hoy, que una Colombia fuerte es importante para Estados Unidos y para el mundo entero. Yo procuré ser amigo y socio del pueblo de Colombia, promoviendo la inversión y el desarrollo económico para que las condiciones fueran las indicadas para la paz. Y después de salir de la presidencia de Estados Unidos y fundar la Clinton Foundation, durante muchos años trabajé con agricultores, pescadores, campesinos colombianos para fortalecer sus oportunidades, sus medios de vida, mejorar a través de la educación y formación, y un programa que se llama Exceso, y que funciona gracias al esfuerzo de mi amigo Frank Justa, que fue mi socio, y ahora dirige este programa a través de su propia fundación. Eres un gran hombre que ha hecho una cosa maravillosa en apoyo del pueblo de Venezuela. Hoy me siento agradecido que muchos socios de la Clinton Foundation se han dedicado a atender a los migrantes venezolanos en Colombia, incluida la cocina central que ha alimentado a los migrantes desde febrero del 2019, ofreciendo más de un millón de comidas y dando alivio directo que de la mano con socios locales han entregado más de 7,000 libras de suministros médicos a 20 hospitales y centros de salud a lo largo de la frontera, y en este momento se están preparando para el tercer despacho que va a contener PPS y otros suministros relacionados con el COVID y medicamentos para los colombianos. Y la Huay Thai Foundation, esta fundación Huay Thai ha hecho un trabajo extraordinario a través de la frontera para distribuir alimentos, agua limpia y alimentos a comunidades indígenas que tienen problemas de seguridad alimentaria, insuficiente agua y además de las amenazas que ha traído el COVID-19. Desde que salí de la Casa Blanca he visitado Colombia por lo menos unas 10 veces y no más, y he visto de primera mano lo que está sucediendo, y me encantaría estar ahí en este momento. Y la última vez que estuve en Colombia fue en el 2017 para la conferencia de la Federación Nacional de Cafeteros en Medellín. Si a principios de los 90 cuando fui elegido presidente me hubieran dicho que poco después participaría en una de las principales conferencias mundiales del café en Medellín, donde habría recorrido las escaleras mecánicas para reunirme con los artistas callejeros. Y las personas que tienen sus cafeterías o turistas de todas partes del mundo, yo no creo que hasta el optimista más grande del mundo lo hubiese creído en ese momento. Estoy muy consciente que todavía hay mucho trabajo por hacer para completar este proceso de reconciliación y reintegración. El proceso se ha tornado mucho más complicado por el efecto de la pandemia del COVID-19 y la crisis migratoria venezolana, pero no podemos perder de vista el hecho de que Colombia le pertenece nuevamente a su pueblo. Entonces mi mensaje hoy es muy sencillo. Para todos en el mundo que queremos a Colombia y nos interesa su futuro, tenemos que hacer todo lo posible por asegurar que estas dos crisis sin precedentes no borren los tantos años de progreso que han alcanzado los colombianos. Hemos llegado demasiado lejos como para permitir que eso suceda. Les debemos nuestro apoyo. Y aun cuando los eventos del 2020 han afectado todas nuestras vidas, han acabado con economías locales y la economía mundial. Hay cosas que no han cambiado, como el gran talento del pueblo colombiano o la enorme diversidad de recursos y la hermosísima belleza del país. Incluso en estos momentos hay inversiones que hacer que van a ampliar oportunidades, generar empleo, desarrollar infraestructura, combatir el cambio climático y también contrarrestar el agotamiento de los recursos y acabar con los desequilibrios entre zonas rurales y urbanas. Hace un par de semanas estuve conversando a través de esta serie de expresidentes con mi amigo y amigo de muchos de ustedes, Luis Alberto Moreno, quien acaba de terminar su extraordinaria labor como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y, como todos ustedes bien saben, también fue embajador ante Estados Unidos cuando completamos de estructurar el Plan Colombia. Y uno de los principales mensajes con el que yo estoy totalmente de acuerdo es que una de las principales oportunidades que tienen todos los países de América Latina y el Caribe y que deben aprovechar en este momento es atraer inversión en energía renovable. Y Colombia está muy bien posicionada para transicionar hacia un sistema energético más limpio que no solamente va a ayudarnos a protegernos contra el cambio climático, sino a generar mucho empleo. El Foro Económico Mundial ha calificado a Colombia como el tercer país en su índice de transición energética con un enorme potencial para desarrollar las diferentes fuentes energéticas, eólicas, solares y demás. Y el 46% de la demanda de energía del país puede ser cubierta con los renovables. Y yo sé que el presidente Duque y su gobierno están dedicados a mejorar y expandir la energía renovable en Colombia y ya han aumentado seis veces la capacidad solar y eólica del país en los últimos dos años. Y a lo largo de la última década el costo de la energía limpia ha caído rápidamente y con el costo de las ventas de las nuevas células solares han aumentado un 70%, las baterías en 40% y la tecnología eólica en un 25% de la energía de los renovables será mucho más económica que la de los combustibles fósiles y todavía no hemos ahondado en lo que es posible. Los beneficios económicos y sociales de una transición hacia una energía limpia son enormes y el centro de energía renovable emplea a unos 2 millones de personas en toda América Latina y hay mucha cabida para crecer y necesitamos todo lo que se pueda hacer para continuar este proceso porque es especialmente importante por lo que el potencial de energía limpia de Colombia, especialmente para la eólica, está ubicada cerca de la frentura con Venezuela donde colombianos y venezolanos necesitan nuevos empleos. Especialmente cuando el cambio climático sigue afectando a América Latina y el Caribe, incluyendo la frecuencia y alcance de los huracanes y la destrucción del bosque húmedo tropical de Venezuela, Brasil y tenemos que tomar acción para reducir las emisiones de carbono y mitigar los peores efectos del cambio climático. Colombia está posesionada para ser un líder en este esfuerzo, para liderarlo. Y ciertamente otra gran oportunidad para darle empleo a la gente mientras se fortalece el entorno natural es la agrocivicultura. Y Colombia tiene como 10 especies forestales diferentes y el gobierno ofrece grandes incentivos para la reforestación y yo espero que muchos de ustedes aprovechen esa oportunidad. Y Colombia tiene un gran compromiso y es sembrar 180 millones de árboles para el 2022 y ya ha sembrado más de 30 millones a la fecha. Y yo llevo batiendo este tambor de la agrocivicultura desde hace más de cuatro años, desde que era gobernador de Arkansas. Me preocupé por la destrucción del bosque húmedo tropical de la Amazonía y decidí hacer todo lo posible por promover la planeación de reposición forestal y pasamos de un cubrimiento forestal de un 48% a 53% cuando eligieron gobernador y cuando salí del cargo. Y yo sé que este es un área donde se puede marcar una gran diferencia rápidamente y donde las oportunidades para generar empleo e inversión se pueden crear a gran escala. Y si ustedes capacitan a las personas de manera responsable socialmente, el sembrar árboles puede generar empleos en las zonas donde hay más necesidades tanto para colombianos y venezolanos, protegiendo además las zonas vulnerables de los efectos del cambio climático que incluye pues las inundaciones, las tormentas, las sequías. Entonces, no importa si ustedes son una empresa, una ONG, los invito a todos a considerar e invertir en este proyecto para sacarlo adelante. Pocas otras iniciativas van a alcanzar impactos de esta envergadura y Colombia tiene el conocimiento para cultivar casi que cualquier cultivo, incluyendo productos de exportación como especies y café que apoya el desarrollo económico y social en muchas comunidades rurales con frecuencias desatendidas. Y este enfoque también va a ayudar a mejorar la seguridad alimentaria en Colombia, especialmente para los más vulnerables y uno de los principales impactos que ha traído el COVID en todas las comunidades del mundo. Y Colombia también tiene un sector tecnológico en crecimiento y según la Corporación de Datos Internacional, Colombia ha duplicado sus ventas en los últimos siete años en materia de tecnología y el gobierno ha mostrado un gran apoyo en favor del sector tecnológico, incluida la creación de nuevas entidades públicas que ofrecen toda suerte de servicios para apoyar la innovación y el emprendimiento en este importantísimo campo. Y todos estamos viviendo una época que nunca habíamos vivido y sabemos que los efectos económicos humanos de la pandemia van a tener un gran efecto, pero esta crisis también nos ha dado la oportunidad de reimaginar cómo será nuestro futuro cuando nuestras sociedades, nuestras economías, incluso la forma como nos relacionamos los unos con los otros y con el medio ambiente. El pueblo de Colombia ha trabajado arduamente durante muchísimo tiempo por ganar la situación y generar un mejor futuro compartido. Sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero no sería una gran tragedia si aquellos de nosotros que lo hemos apoyado permitiéramos que décadas de trabajo se perdieran en las tormentas de estas crisis mundiales y regionales. Muchos de los aquí presentes tal vez no podemos resolver la situación política en Venezuela ni desarrollar una vacuna para el coronavirus, pero todos podemos desempeñar un papel en la construcción de una economía incluyente donde todos tengan la oportunidad de lograr su potencial y sentir que mañana puede ser mejor que hoy. El futuro puede ser mejor para sus hijos. Las oportunidades están ahí y nosotros necesitamos aprovecharlas. Y si lo hacemos, entonces Colombia, las Américas y el mundo entero serán mejores. Muchísimas gracias.